Llame, por favor, al siguiente testigo, que es don José María Álvarez. Buenas tardes. Siéntese, por favor. ¿Es usted, don José María Álvarez? Sí. ¿Ha estado usted alguna vez procesado o investigado en alguna causa penal? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Los conozco. ¿Los datos de identificación, domicilio y demás que constan en su DNI están actualizados? Sí. Ya sabe que está obligado a decir la verdad porque, de lo contrario, puede incurrir en responsabilidad criminal. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Pues responda, por favor, a las preguntas que le formula el señor Bergués, que es el letrado de doña Dolors Bassa. Con su venia, excelentísimo, señor presidente. Si puede explicar al tribunal, por favor, cuál es su ocupación. En estos momentos soy secretario general de la Unión General de Trabajadores de España. ¿Desde qué año? Desde el 16, 11 de marzo. ¿Qué ocupación tenía anteriormente? Secretario general de la UGT de Cataluña. ¿Desde qué año? Pues desde el año 90 hasta el 2016. Con su venia, señor presidente, voy a pedir que se exhiba un documento, que son los acuerdos en frío. He pasado la ruta a Paco. Bien, vamos a ver. Si tiene alguna duda sobre el contenido, si alguna de las partes niega la autenticidad, casi la sala prefiere que haga una… si usted quiere formular alguna pregunta. Más que nada es porque es un documento que él firma y el principal objetivo de esa testificar es que reconozca el documento que él firma. No, no, no. Como él lo firma y él lo conoce, si hay alguna duda sobre su contenido, lo exhibimos. De lo contrario, seguimos el criterio que hemos seguido. Por favor, Paco. Pues conforme, entonces. Le pregunto entonces. Pregúntele, por favor. Gracias. Bueno, si puede explicar al tribunal qué son los acuerdos en frío. Bueno, fundamentalmente, en un momento determinado llegamos a la conclusión de que las huelgas, cuando se convocaban, era muy difícil poder establecer los servicios mínimos con el acuerdo de las partes. Y creo que en el año 2005 acordamos con la Dirección General de Relaciones Laborales de la Generalitat lo que llamamos acuerdos en frío, que es determinar conjuntamente las patronales, las organizaciones sindicales y el propio Gobierno cuáles eran los servicios mínimos que había que decretar en los supuestos de huelga general. Quiero recordar que situaba si eran de un día solo o si eran de más de un día y que después hay tres acuerdos que desarrollan los criterios ya con carácter sectorial, creo que sanidad, transportes y transportes de mercancías. ¿Intervino usted en la negociación de estos acuerdos? Bueno, en la negociación sobre todo, sobre todo, en la responsabilidad que tenía, que era el llegar al acuerdo. Bueno, firmó usted este documento, ¿eh? Sí, sí. ¿De qué año data este documento? Pues creo que el primero es del año 2005 y después los sucesivos, que ya no los firme yo, que están firmados por nuestras organizaciones sectoriales, por las de las patronales y por las del otro sindicato y el propio Gobierno, creo que tienen fechas diferentes. El último me parece que es del 2008. Bien. Por su cargo, ¿usted tuvo conocimiento de los servicios mínimos que se fijaron para la huelga de octubre de 2017 en Cataluña? Se refiere al día 3. Sí, la del día 3, la semana del 3. Sí, no con exactitud, pero sí. ¿Sabe usted si estos acuerdos en frío fueron los que se aplicaron para fijar estos servicios mínimos para la huelga de la semana del 3 de octubre? Sí, fueron, están plenamente dentro de los acuerdos en frío. Hay que tener en cuenta, además, que no siempre estos acuerdos en frío han tenido exactamente los mismos servicios mínimos, pero están plenamente dentro de los acuerdos que firmamos en su momento. ¿Sabe usted, por su experiencia, si los servicios mínimos que se aplicaron la semana del 3 de octubre fueron anormalmente mínimos? No, vaya, yo creo que no. Y hay que recordar, además, que los servicios mínimos, fundamentalmente, las organizaciones sindicales, quisimos en su momento llegar al acuerdo, porque muchas veces, cuando no hay acuerdo, se incumplen los servicios mínimos. Y nuestra preocupación es que los servicios mínimos realmente sirvan para garantizar los servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas en caso de huelga. Pues no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿El ministerio fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, brevemente, señoría. ¿Hizo usted seguimiento informativo de la huelga del 3, o sea, se informó usted de la huelga, del seguimiento de la huelga del 3 de octubre en Cataluña? No, no acabo de entender muy bien qué quiere preguntarme. Si usted supo de la evolución y el desarrollo de esa huelga. Pues no exhaustivamente, porque no éramos convocantes. ¿Usted sabe si la UGT recibió del Departamento de Trabajo, en relación con esa huelga, el decreto de convocatoria del referéndum y señalando que la clase trabajadora tenía derecho a…? Señor fiscal, el letrado que ha propuesto la declaración testifical se ha limitado exclusivamente a un contraste entre unos servicios mínimos y unos acuerdos en frío. Yo creo que las repreguntas tienen que ir por ahí. Pues sobre los acuerdos en frío no hay preguntas, señoría. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. ¿La Acción Popular? No hay preguntas, gracias. Muchísimas gracias. Pues se puede marchar, don José María. Ahora le devuelven el DNI. Gracias. 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 Gracias.